Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer vídeo del año Y bueno, como yo empecé mi canal de Youtube con un análisis o con un unbox mostrando toda la saga de Chucky Pues vamos con un nuevo análisis o nuevo unbox, en este caso mostrando el remake de Chucky La película, la edición en Blu-ray concretamente, de la que pues tengo bastantes cosillas que comentar Tanto para bien como para mal Antes de nada, feliz año a todo el mundo, espero que hayáis entrado el año muy bien Y nada, esperemos un nuevo año en el que hayan muchos vídeos y que la comunidad siga siendo así de guay Y no tóxica como tienen algunos Nada, comenzamos con este análisis al Blu-ray de Child's Play 2019 Música Bien, pues aquí tenéis lo que es la portada de Muñeco Diabólico La vamos a acercar un poquito más, en fin, aquí la tenemos La verdad es que tengo que poner una pega muy grande Cuando vimos la imagen que en principio pues era un diseño provisional Salía esta franja de aquí que pone Blu-ray A mí esta franja de aquí no me gusta absolutamente nada Es decir, para qué me pones esta franja de Blu-ray cuando aquí ya pone Blu-ray No hace falta volver a poner esta franja En Estados Unidos no la tienen Pero aquí no entiendo por qué afean la portada de esta forma poniendo esta franja que no nos importa nada Ni que tampoco nos da una información vital puesto que ya lo sabemos Y puedes pensar, bueno a lo mejor es para que no se confunda con el DVD Bueno, vale, pero es que mirad cómo son los DVDs Quiero decir, la diferencia es bastante abismal Y normalmente los DVDs son en negro, no en blanco, como viene este Tanto en tamaño como en forma son diferentes Y coño, se sabe distinguir cuál es cuál En este caso creo que esta franja fea mucho Me hubiese gustado que esa imagen no hubiese sido real Y luego finalmente ha sido real Esta es la edición de España, vale La que ha sacado vértigo La edición estadounidense creo que además incluso venía con slipcover No sé si la de Estados Unidos o la de Reino Unido Pero venía con slipcover No venía con esta franja tampoco O sea que la veo un poco absurdo Por lo demás, bueno, es uno de los posters que se ha utilizado Que está bastante bien El diseño de Chucky está guay Nada que ver con el que vemos en la película Es uno de los posters que salió La gente le gustó mucho porque decían que el muñeco estaba chulo Pero luego en la película ha resultado ser bastante diferente Tenemos el título en castellano Muñeco diabólico Título en inglés Chelsplay Y de los productores de ETH Que lo han usado mucho para intentar vender la película Que la verdad es que no está nada mal Es uno de los mejores remakes que tenemos Junto con Halloween Las colinas tienen ojos Posición infernal Entre otros Pero bueno Lo peor que tiene esta portada Sin duda es esta franja Que no aporta nada Y que afea la edición Es mi mayor pega Que le puedo poner A esta edición Aquí Pues tenemos lo típico El título En los dos idiomas Blu-ray Y que está Aquí tenemos lo de Blu-ray Y aquí Pues tenemos Los logotipos Que tenemos A Orión A Vértigo Y el número de serie Bueno Esto El Amarai Es de los que a mí me gusta Redondito Así que por ese lado está bien Y luego tenemos La contraportada Y en la contraportada Pues nada Tenemos la sinopsis Con los extras En cuanto a extras Que los veremos luego en el menú Tenemos Un making of El Woody interactivo O Buddy Dos cortos de plastimación La canción de Buddy en karaoke Y el trailer original Además tenemos aquí Unas escenas Unas imágenes De la película Vale Ahí tenemos La película viene con Audio castellano Subtítulos en castellano Y el audio en inglés Y ya en el interior Pues podemos ver Que el disco es Bastante simple Sin serigrafía Totalmente En azul Tenemos A Orión A Vértigo Que es la distribuidora Que en España La ha adquirido Y el título En inglés y en español Esta es una edición Exclusiva de España Es decir Si no llega a ser Por Vértigo No hubiese llegado a España Con lo cual Es de agradecer Así que Bueno Esta sería La edición De puño cadaólico Que tenemos aquí en España No ha salido Ninguna otra versión Ni steelbook Ni 4K Ni nada de eso Ni se le espera Tampoco Y en cuanto a los extras Tenemos los mismos contenidos Que tiene la edición De Estados Unidos Ahora os voy a dejar Con el menú El menú No tiene audio Es decir El menú No viene con Ni con banda sonar Ni con nada Así que lo que vamos a poner Es el audio Típico Que tiene Estos vídeos De análisis Y ya está Mientras vemos el menú Pues os voy a ir explicando Un poquito Como es Y terminaríamos el vídeo Bien Pues aquí tenemos El menú Básico De este Blu-ray Con Display El título en inglés También tenemos El título en español En grande Muñeco y abólico Y una de las imágenes Que se utilizaron Como póster En el que vemos A Andy durmiendo En la cama Y a Chucky Con su cuchillo Como que va a matarlo Tenemos el play Los audios Y los subtítulos Que podemos comprobar Que tiene la versión Original en inglés Y solamente el audio En castellano Es el único idioma Que tenemos En este menú Y luego tenemos Los subtítulos Que solamente viene Con castellano Seguimos Y vemos las escenas Tiene un total De A ver Si lo conseguimos ver 15 escenas Aquí podemos ver A Cudibier Y aquí Cuando está Antes de morir Creo que es Y aquí cuando Andy Está persiguiendo Al muñeco Que se ha hecho pasar Por el muñeco De Omar Tenemos los extras Que quizás es Lo más interesante Y son los mismos extras Que teníamos En la edición De Estados Unidos Tenemos un Making of Woody interactivo El trailer Dos cortos De plastimación Que ya se vieron También en Youtube De hecho La propia Cuenta oficial De Metro Golden Major Y Orion Fue quien publicó Y la canción De Woody A modo de karaoke Y después Tenemos otros Títulos Que tiene A la venta Vértigo Aquí tenemos Sombra Lazaro Feliz The Old Man And the Gun El veredicto Y lo que esconde Silver Lane Vale Esto sería Lo que es El menú completo De Muñeco Diabólico Y hasta aquí Llegamos hoy Este es el análisis Al Blu-ray De la película Chelsplay 2019 Es el remake Que muchos no aportaban Por él Y que acabó Sorprendiéndolos Porque les gustó Uno de los mejores Remakes que tenemos Y contamos Con otros Como el de Posición Infernal Halloween Viernes 13 Las culinas Tienen ojos Entre otros Poquitos remakes Se pueden decir Que merezcan la pena Y en este caso Si que lo es Aunque no es Nuestro choque original Pero la peli Oye No está mal En fin Esta es mi opinión Sobre la edición Ya habéis visto Como es Así que ahora Dejadme en comentarios Si los que sois de España Tenéis esta edición O si tenéis Una versión De USA Que prácticamente En contenidos Es igual Pero que Físicamente Pues es más chula Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!